Histeria Rock and Roll Como la noche da paso al sol Como las nubes a un resplandor Como el agua la evaporación Hoy he comprendido que no es mío tu amor Histeria Rock and Roll Como la noche da paso al sol Como las nubes a un resplandor Como el agua la evaporación Hoy he comprendido que no es mío tu amor Y esta será mi última canción Oirás mi voz y a mi corazón Este será mi último adiós Me aparto de tu vida sin guardarte al rancón Pensé que había encontrado en ti el amor Todo fue tan bello que al cielo me llevo Pero otra vez se me olvidó Que detrás del amor siempre viene el dolor Y no te culparé si tu amor se acabó O si otro amor se lo llevó Solamente recordaré Que el amor es tan solo una estupidez 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 Y no te culparé si tu amor es tan solo una estupidez Y no te culparé si tu amor es tan solo una estupidez Y no te culparé si tu amor es tan solo una estupidez se lo llevo, solamente recordaré que el amor es tan solo una estupidez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.